Muy bien, vamos a iniciar con el trabajo de relación lógico-matemática y vamos a subir, vamos a, perdón, a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Y tenemos a Ivana. Esti. Hola, Tati. Buenos días. Dígame, buenos días. Oye, no, lo que pasa es que no se acuerda de la tabla, pues ya te, ayer te quería dejar que... Y ahora el amigo de queridos, entonces ahí... Joan, 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 ¿no? Gracias, Esti. La cámara está apagada, no sé qué. Ahí sí. Y ahí sí te veo. Sí, sí. Ya, Joan todavía no está. Cristoy Cordero no está. Mía Fuentes tampoco está. Gracias, José González. Preséntame, Sandy. Preséntame, Sandy. Gracias, Jorge. Jorge Grijalva. Jorge Grijalva. Ya. Taís. Taís Malagú. Mía Mantuano. Gracias. Gracias. Gracias, mis niñas. Buenos días. Muchas gracias. Sheila Morán. Yobeli Pista. Ike Pinalgote. Esteban Rafael Sánchez. Gracias, mi hijo. Rafa. Gracias, profesora. Gracias, Rafa. Iker y Lucas. Charlotte. Ani Gavilanes. Presente. Gracias, mi amor. Ok. Vamos a iniciar ya. Los compañeritos, no sé qué pasó. Bueno, ya se han de conectar. Es un momentito. Ahí va, se van conectando. Y, pues, yo voy a continuar. Recuerden que no podemos llegar atrasados porque eso va perjudicando nuestra asistencia y nuestra conducta y la vamos poniendo atrás, 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 atrás después. Sí, sí me tomó la asistencia. Sí, mi amor. ¿Qué se pasó? Ya tomé asistencia. Ya tomé. Lista. Muy bien, está bien. Estás disculpada, pero no lo vuelvas a hacer. Hay que conectarse a tiempo, vean. Ya les voy a colocar la asistencia. Ibanita también por aquí ya apareció, Ibanita. Bueno, voy a compartir. Dígame, dígame, mi amor. Esa hoja todavía no la hemos trabajado. Sí, vamos a trabajar, pero aún no la hemos trabajado hoy. En los próximos días voy a buscar una ahorita, ¿ya? Porque como tuvimos nuestro acto, nos faltó esa hojita. Ok, voy a compartir la pantalla. Ya, todavía no tenemos que hacer nada en eso ahorita, ¿ya? Ok, voy a compartir la pantalla para trabajar nuestra... ¡Joan! Llegaste tarde. Ya, ok, mi amor. Ya te coloco la asistencia. Estaba tan rico el desayuno que te me demoraste en el camino. Ya, ¿ya está, Joan? Muy bien. Comparto pantalla, vamos a trabajar. ¿Qué nos toca trabajar esta semana de relación lógico-matemático? Nos toca trabajar sobre los patrones. ¿Qué son patrones? ¿Qué se viene a nuestra mente cuando escuchamos patrones? No, tenemos que seguir. ¿Ya? Tenemos que seguir. Ya, tenemos que seguir la secuencia. Tenemos que seguir. Si hay una carita de vecino, tiene que seguir así. Muy bien, ¿verdad? Debemos de seguir lo que está. Por ejemplo, el orden que ya tenemos, ¿verdad? Veamos aquí. ¿Usted? Hola a mí, presente. Muy bonita, ¿cómo estás? Casi, 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 casi. Llegaste tarde. ¿Cómo estás? Sí, disculpe, Charlo también. Está mal el internet. No se preocupen, ya les ayudo con la asistencia, ¿ya? Igual hay que estar pila ahí para conectarnos. Ya les ayudo, ¿ya? Ok, voy a continuar mientras tanto aquí. Por ejemplo, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Qué se observa en esta imagen? A ver. Caritas, caritas. Ya, observamos caritas. Observamos diferentes emojis, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me dice que observamos en esta imagen? Observamos caritas. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Muy bien, figuras. Cuadrados, círculos. Muy bien. ¿Qué más? Objetos. Letras, números. Letras, números. Tijeras. Muy bien, correcto. ¿Verdad? Hay diferentes objetos aquí. Pero miren, vamos a observar la primera columna. Y tenemos aquí, sacapunta, borrador, tijera. Regla, sacapunta. Regla, regla. Regla. Ya, regla y lápiz, ¿verdad? Sí, da. Y ahí de nuevo, ¿qué más? Y ahí de nuevo, ¿qué ponemos? Sacapunta, borrador. ¿Qué le seguiría? ¿Qué seguiría? La tijera. La tijera. Luego la regla. Y luego el ápiz, ¿verdad? Hay una secuencia. Muy bien. Veamos, señor, acá. Tengo un triángulo celeste. Un cuadrado rojo. Un círculo amarillo. Un círculo amarillo. Y tenemos acá un triángulo morado pequeño. Tengo un cuadrado grande celeste. Un círculo rojo. O mediano. Mediano. Y ahí viene uno amarillo, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿aquí todos tienen los mismos colores? No. Mane, mi amor, ya te escucho, mamita. Regalame un segundito. No, ¿verdad? No todos tienen el mismo secuencia. Perdón, el mismo color. Señor, ¿la secuencia se sigue en qué cosa? ¿En los colores o en qué se sigue una secuencia? Los colores. En la forma, ¿verdad? Primero va el triángulo, luego va el cuadrado, luego el círculo. Ve, triángulo, cuadrado, círculo. Pero van cambiando en colores y en tamaños, ¿verdad? Ahora veamos, aquí hay una demo. Oye, tenemos carita feliz, carita, como que contenta, ya sonriendo, otra sonriendo y una de un besito. Y ahí, otra vez, ¿qué nos tocaría? Feliz, sonriendo. ¿Qué me faltaría acá? Sonriendo. Y por último, y una carita de besito. Y una carita de besito. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Así mismo podemos hacerlo con las letras y los números. Vamos a descubrir en nuestro material de esta semana qué nuestro objetivo es. Comprender la noción de cantidad, las relaciones de orden, la noción y la noción de adición y sustracción con el uso de material concreto para desarrollar su pensamiento y resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra destreza? Descubrir y reproducir patrones con objetos del entorno, por color, por su forma, por tamaño, longitud o con las siluetas de las figuras geométricas, sonidos y movimiento. Por ejemplo, si yo le digo, siga el patrón del movimiento que voy a hacer. Mire, usted tiene que seguir el patrón del movimiento que yo voy a hacer. ¿Cómo sería? Adelante. Derecha, izquierda, izquierda, al frente. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería? Vamos a ver, quiero ver, uno, dos y tres, ¿cuándo sería? Adelante, adelante, derecha, izquierda. Adelante, adelante. A ver, ahora yo lo veo, yo lo veo, no voy a mover mi cabeza, a ver, quiero ver que usted siga el patrón, a ver, uno, dos, tres. Al frente, mira, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, y al frente. Muy bien, vamos a ver, tengo yo aquí, tengo yo aquí mis paletitas de las emociones, voy a trabajar con las paletitas de las emociones. No, podemos coger los emojis, pero lo que nosotros lo queramos. Claro, no, 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 ya van a seguir el patrón, si lo tiene a la mano, coja la paletita de las emociones, si lo tiene a la mano, coja su paletita de los emociones que hicimos, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, coja su paletita de los emociones. ¿Puedo coger a todos? Claro, póngalos ahí en su mesita para que usted siga el patrón que yo le voy a enseñar. Vamos a ver, coja la paletita de los emociones, emociones, emociones. Les dejamos aquí a la mesita, usted hace y nosotros hacemos. Exacto, así es, yo les enseño y usted sigue el patrón, vamos a ver. Pero si usted hace un emoji, vosotros tenemos que hacer el mismo emoji. Correcto, cuando yo le diga ahora a usted, usted lo hace, ¿ya? Primero observe, me avisa si ya tenemos todos los emojis listos, me avisa si tenemos todos los emojis listos, ya, este ya está. Me falta uno. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos listos, ya. Necesitamos los emojis. Ya, preste atención. Necesitamos los emojis. Sí, necesitamos los emojis. Ya estamos listos, ahora préstenme atención. Ya, recuerde, tiene que prestar atención, tiene que observar la pantalla, tiene que observar la pantalla, ¿ya? Vamos a ver, uno. Bueno, Christopher, primero observa la mis, y usted, luego usted sigue el patrón según lo que yo le presente, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí, mis, sí, capítulo no, no. Observe, luego cuando yo le diga ahora a usted, ahí lo hace usted. Ahora usted, a ver, quiero ver la resa del patrón que va a seguir. Sí, sin gritar. Ya, muy bien. Recuerde el patrón. Ya, vamos a ver si se recuerda del patrón. Como yo lo puse, como yo lo ubiqué, primero le puse uno. ¿Cuál lo puse primero? Eso, ubícalo en el orden que yo lo ubiqué. Puedo hacerlo otra vez, puedo hacerlo otra vez. Lo digo. Ahí veo que no hay detentiva. Vamos a ver, a ver, ya, cuento tres. Uno, como lo tenga, enfóquenlo en la cámara. Dos, tres. Vamos a ver, como lo tenga. Ya, no, por ahí no va. Por ahí, dos. Dos. Dos tiene bien Tahir, dos tiene bien Mía, los tres los tiene bien Doménica, pero no está ahí en el orden que corresponde, ¿eh? No. Por aquí, ¿y qué tiene uno? Mire, escúchame a mí. Tiene que ser la misma secuencia. Primero era la niña. Luego era el niño que está llorando así de larguito, que tiene bastante, ahí como una cascada llorando. Y por último la gapa, ¿sí ve? Ahí era, ¿ves? Por ahí veo, pero están en otro orden. Las gafas. Tiene que seguir el orden. Es que yo no tengo los emojis. A ver, vamos, otra vez, póngalos en la mesa. Mire, observe, observe, para que ahora lo haga usted, ¿ya? Cuando yo le diga, lo hace usted. Vamos, baje los emojis. Tienen que ser los emojis que la MIS le presenta. ¿Ya? Vamos a ver los emojis que la MIS le presenta. Yo tengo nada más que hacer. Yo tengo nada más que hacer. Mira, la pantalla de aquí de Lucas está en bordo. Ahora usted. Ahora usted. Pero muestra cómo hay que hacer, Lucas. No, no la vi, ¿cómo? ¿Por qué no me vio? A ver, una vez más le enseño. Así es bien como yo, mira, así. Ajá, muy bien, ahí está bien, eso. Vamos a ver, a ver. Eso, muy bien, mía, muy bien, Taís. Mira, Iker y Lucas, cómo tiene la MIS. Yo tengo nada más que hacer, una malo. No, mira, sí, cómo tiene la MIS. Busca los mismos que te estoy enseñando. Los mismos, los mismos que yo tengo, tienes que buscar. Igualito, tienes que seguir el patrón de la MIS. Ese, el patrón de la MIS. Eh, Rafa, ¿dónde están los emojis, Rafa? Eso, ahí sí, muy bien. Y ahora sí ya entendimos. Así, a ver, quiero ver. Mira, como enseña. Muy bien, ahí ya tenemos. Eso. Ya veo ahí tres patrones que han seguido. Muy bien, eso. Ahora sí, eso. Ahora sí estoy siguiendo el patrón que la MIS me presentó. Muy bien, ¿verdad? Los tres. Ya, vamos con otros tres. Dejé de eso a un lado. Presta atención ahora. Ya no lo enseñó dos veces, solo una. Vamos. Este. 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 Ya, ahora usted. Este. Este. Ya, vamos a ver si lo tiene. Ya, uno. Muy bien. ¿En qué orden va, Steve? ¿En el orden qué va? ¿Quién va en el centro? ¿Quién va en el centro? Busque quién iba en el centro. ¿Quién va en el centro? Eso. Ya veo que por ahí ya uno. Muy bien, dos. Muy bien. Vamos a adicionarle uno más. Vamos a adicionarle uno más. Uno más. Le vamos a adicionar. Deseando que todo lo mejor del mundo, hermano, el Señor, que siga dando salud, esa fuerza, para poder seguir adelante. Digo, poder, porque estoy junto a ti en la luz. Se ha gustado y muy bien. Ya, a ver. Eso. Deseo de todo corazón. De todo corazón. Ya, a ver. Ok. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Joely, muy bien. Falta uno. Eso. Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Voy a continuar. Luego jugamos de nuevo con los... Luego volvemos a jugar con los palitos, con nuestras emociones, ¿ya? Luego hacemos otros patrones. Voy a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Esa orden que usted siguió, eso que iba copiando de la mesa, es un patrón, ¿verdad? Porque llevaba una secuencia, por eso yo le decía, mire el orden, mire el orden, ¿verdad? Esos son patrones. Cuando yo sigo la orden que me están dando de manera correcta, con la secuencia correspondiente. Vamos a ver el video. ¿Quiere ver un video? Vamos a observar el video. ¿Qué cree que nos va a decir este video? Ya, ya lo vamos a ampliar. ¿Qué cree que nos va a decir este video? ¿De qué cree que se trata? No grite, por favor. De los patrones. ¿De los patrones? De los patrones. Vamos a ver si será un videito de los patrones. Los patrones. Rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. ¡Viva! ¡Ah, ya! ¿Quiere que yo me lo vi? ¡También me está en el negocio de mi mamá! ¡Ay, en serio! Muy bien, vamos a ver. Ya veo, Julia. ¡Bolito! ¿Prando patrones? ¡Patrones! Tengo una idea. ¿Quieres jugar un juego de patrones con tu viejo amigo Grover? ¡Jugar! ¡Jugar, jugar! ¡Oh, qué bueno! Entonces juguemos el juego de qué viene después, pues, pues. ¡Ay, qué lindo eco! En este juego vamos a ver un patrón para adivinar qué viene después. ¿Estás lista? Lista. A ver. ¡Ah, qué tenemos aquí! Un lindo y bonito gatito. ¡Ah! Y mira, hay otro gatito. Ya sé cómo es el patrón. El próximo va a ser un gatito. ¡Ese es un gatito muy extraño! ¡Perro! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ese es un perrito! Vamos a ver. Gato. Gato. Ese es el patrón que creí que sería. ¿Otro gatito? Este patrón se está complicando. ¿Y ahora es un perro? ¿Por qué regresa el perro? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Y el próximo? ¿Qué va ahí? Jugar. ¡Ah, sí! Tenemos que jugar el juego. Puedes adivinar qué viene después, pues, pues. Espera. Creo que lo sé. Es un... ¡Puerquito barrigón! ¡No, chistoso! ¿Qué tal una sandía? ¡No! ¡Ay! Gato, gato, perro, gato, 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 perro. Un chancho. ¡Gato! ¡Canchito! ¡Canchito! ¡Oh! Gato, gato, perro, gato, 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 perro. ¡Ya te das cuenta de todo! ¡Comica! Oye, ¿por qué suele ir a saber dónde puedo? ¡Pero! ¿Una sandía? ¡Me gustaría una sandía! ¡Gato, gato, perro, gato, gato! Pues vamos a encontrarlo. Parecía gajero. Sí, que me gustaría. Sí, escuchemos. A mí no se la escucha. Escuchemos. Escucha el video. Muy bien, ¿verdad? Nos hablaban sobre los patrones. Primero, el collar de ella, ¿qué tenía? Pepitas de colores. ¡Ya! Pepitas de colores, ¿verdad? Y esas pepitas de colores de su collar, ¿qué seguían? Azul y verde y rojo. Ajá, seguían un... Patrón. Patrón. Muy bien, qué era. Rojo, azul, verde, ¿verdad? Y luego nos presentaron, en cambio, un patrón de animales. ¿Quién se recuerda cómo era el patrón de los animales? ¿Quién iba primero? Gato, gato. ¿Gato, gato? ¡Gato, perro, gato, perro, gato, perro, gato, perro! ¡Muy bien! Vamos a escuchar a Thaís. A ver Thaís, ¿cuál era el patrón Thaís? Gato, gato, perro, gato, perro. Ajá, muy bien, ¿no? Gato, gato, perro, muy bien. Vamos a ver el siguiente diapositivo para poder seguir entendiendo sobre este tema. ¿Qué son los patrones gráficos? Son figuras o grupos de figuras que siguen una regla. Ya sea de formación que se repita de acuerdo a las formas y los tamaños según el color. Por ejemplo, aquí yo tengo triángulo naranja, triángulo verde, triángulo naranja, triángulo verde. ¿Cuál sería el patrón aquí? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué patrón siguen? Todos tienen la misma forma, pero ¿cuál sería su patrón? ¿Por qué? Por naranja. Muy bien, naranja y verde, ¿verdad? El color, perfecto. Perfecto. Veamos acá. Aquí tengo cuadrados, pero un cuadrado pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande. ¿Cuál sería el patrón? Uno pequeño y uno grande, ¿pero ya sabes por cuál sería? Un patrón por su... Uno pequeño. ¿Qué es eso? ¿Tá? Un grande. ¿Tamaño? Por su tamaño, muy bien. En cambio, acá tengo otra, mire. Un círculo, un cuadrado, un círculo, un cuadrado, un círculo y un cuadrado. ¿Aquí por cuál sería? Un patrón, ¿por qué será? ¿Por color, por el tamaño o por la forma? Muy bien, por la forma, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo color, pero es por la forma. Muy bien. Miren, y acá tienen la misma forma todos. Corazones, 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 corazones. Corazón grande, chico, grande, grande, chico, grande, gran. Muy bien, son pequeños y unos grandes. ¿Qué más tienen que le adicionan a este patrón? Grande, chico. Ya, ¿y qué más le adicionan al patrón? Los colores. Los colores, ¿verdad? Están divididos. Amarillo, verde, amarillo, verde. Amarillo, verde, en cambio, acá cambia. Verde, amarillo. Amarillo, verde, verde, amarillo. Amarillo, verde, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, ah, perdón, amarillo, verde. ¿Se ve? Van jugando con estos colores. Ajá, van jugando, tienen diferentes formas. Muy bien. Veamos aquí. ¿Cuál es nuestra primera hojita que tenemos en nuestras actividades? A ver, vamos a buscar nuestra actividad número uno. Esa mía, esa es la actividad número uno, mire. Ya, muy bien. Pero hágale para atrás, mami, hágale para atrás. Esta es la actividad número uno, esta de aquí, ¿verdad? Este es nuestro taller número uno. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Déjeme ver un ratito. Le ve la pantalla negra. Le ve la pantallita negra, sí. Ya le vamos a quitar ese cuadrito ahí, es que estoy viendo el documento. Ese es el lápiz, puede ser eso. Es el lápiz que hace magia. Ya, veamos mis chiquillos. Vamos a ver mis niños, continuemos. Vamos a ver este de aquí. Primero vamos a observar y vamos a decir. Si tenemos en la pantalla primero, círculo rojo, círculo rojo, círculo rojo, círculo rojo, círculo rojo, círculo rojo. ¿Qué irá aquí? Círculo rojo. Círculo rojo, muy bien, ¿verdad? Seguimos en la misma secuencia, solo de forma. Acá tenemos círculo rojo, círculo azul, círculo rojo, círculo azul, círculo rojo. ¿Qué me tocará? Círculo azul. Círculo azul, muy bien, ¿verdad? Todos ellos... Sí, yo puedo poner la círculo. ¿La qué? Te pongo la círculo. ¿La de taller número uno? Sí. Ya voy a ubicarlo, ya vamos a trabajarlo, ¿verdad? Entonces todos llevan la misma secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo celeste, verde, rosado, rosado, celeste. ¿Qué me tocaría esta? Celeste. No, ya está la celeste. ¿Qué me tocaría? Verde. Verde. ¿Y esta? Rosado, rosado. Rosado, rosado. Muy bien, excelente. Aquí tengo estrella negra, rosada, negra. Rosada. 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 Rosada, negra, rosada, negra, celeste, rosada, negra, rosada. Ah, mire, ve, aquí hay otro color. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué está de qué color iría? Mira, está celeste, rosada. Entonces este es celeste y este es rosada. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, se ve, se ve. Muy bien, vamos a esta hojita entonces. Busquemos nuestra hojita. Busquemos nuestra hojita. Busquemos nuestra hojita. Patrones de patrones. Busquemos nuestra hojita. Hola, la hojita número uno. Esta es la hojita número uno. Ay, esta no es la hojita número uno, ¿verdad? No, 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 perdón. Esta no es la hojita número uno. Sí, sí, sí. Esta, esta. Esta de aquí es la hojita número uno. Perdón. Sí. Perdón, perdón. Perdón, me confundí. Esta es la número uno. Esta sí es la número uno. Ya. Veamos. No lo sabía. Ok, dice. Vamos a ver qué dice. Observa cada hilera y luego dibuja la figura que falta. Colorea alternando colores en cada hilera. Primero vamos a dibujar y luego lo coloreamos, ¿ya? Veamos. Voy a buscar mi lapicito por aquí. Ah, mi lapicito por aquí. Sí, ya sé. Aquí, Ana, no sale. Aquí sale. Luna, mariquita, luna, luna. Muy bien. Veamos. Tenemos luna, una mariquita, una luna, una mariquita. ¿Qué nos faltaría aquí? Una mariquita. Una luna, claro, una luna. Interesante. Una luna. Bueno, entonces le va a dibujar la luna ahí a usted. Vamos a dibujarle una luna. Le voy a recortar la luna para que se le vea bien. Ya, una luna. Ahí va la luna. Ya le ubiqué aquí la luna para que ahí vea. Vamos a poner un filito ahí en la imagen para que sepa cuál es la que adiciona. Le pongo ojitos a la luna. Le pongo ojitos a la luna. Le pongo ojitos a la luna. Claro, ojitos a la luna. Así como está ahí. Lo otro tenemos una manzana, un helado, una manzana. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta ahí? De ahí tengo una manzana, un helado, una manzana. ¿Qué me falta? El helado. El helado. Muy bien. ¿Qué pasó con los demás que no los escucho? Solo escucho hasta ahí y hasta aquí. ¿Mande? No ve la pantalla. Voy a volver a compartir. Ahí vemos la pantalla. Ya, ahí está la pantalla. Ya, ahora sí lo ve. Ahí está. Lo que está en el cuadrito es el que le estamos agregando. Estoy haciendo todo lo que yo puedo. Claro, está bien. No hay problema. Ya, acá tenemos corazón, flor. Corazón, flor. Corazón. Flor. Muy bien. Nos toca la flor. Excelente. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.